Las obras misionales pontificias son una institución de la Iglesia Universal y de cada Iglesia particular, surgidas con el objetivo de apoyar la actividad misionera de la Iglesia. Realizan su tarea a través de las direcciones diocesanas y de los institutos misioneros. Finalidad, animar y despertar la conciencia misionera, sin excluir la colaboración y la promoción integral de las personas y favorecer la cooperación entre las Iglesias mediante la oración, ayuda de vocaciones misioneras, ayuda económica. Están vinculadas al Papa, principio de unidad y de universalidad de la Iglesia. Dependen de la congregación para la evangelización de los pueblos, encargada de las necesidades misioneras de la Iglesia. Propagación de la fe. Finalidad, la animación misionera de la Iglesia local. La promoción de vocaciones misioneras. Recolección de ayuda económica para apoyar la labor misionera. Santa infancia o infancia misionera. Se preocupa de animar y formar a niños y niñas y adolescentes para que sean amigos de Jesús y hagan nuevos amigos para Jesús. Son misioneros, misioneras, con la oración y el sacrificio, que va en bien de todos los niños y niñas del mundo. La obra del apóstol San Pedro. El objetivo es contribuir con la oración y aportar económicamente en la formación de los sacerdotes, religiosas, religiosos, en los llamados países y territorios de misión. Obra de la unión misional. Busca sensibilizar a los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, agentes de pastoral, para poner este espíritu misionero en las comunidades que sirven. El objetivo principal, ayudar a la evangelización, además de la ayuda en los ámbitos de la promoción humana y su desarrollo. oración. oficio. Gracias.